¡Hola amigos! Soy el Gatotón. Hoy jugaremos a Mr. Gatito Universo, el concurso de belleza. Aunque no queda duda de que yo soy el gatito más guapo. ¡Me llevo a todas las chicas! Intentaré vestirme lo más elegante posible para competir con otros gatitos. Los usuarios votarán al gatito más guapo, aunque no queda duda de que yo soy el gatito más guapo de todo el universo. ¡Así que vamos a destruir a esos gatitos! ¡Yo soy el gatito más guapo! ¡Mira qué músculos tengo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Fijaos qué elegancia! ¡Qué saber estar! ¡Sí, soy el Gatotón! ¡El dios más guapo de todo el universo! ¡Ab ¡Sí, soy el Gatotón! ¡Mira qué Το! ¡Mira qué勝одiente! ¡Mira qué la BMW! ¡Sí, lorossos los flavouros! ¡Mira qué bueno! ¡Mira qué традиción! ¡Mira quéüp 얘기! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Pero poneros gafas! ¡No ves que estoy buenísimo! ¡Dejadme botar ese gato! ¡Es asqueroso! ¡Pero fijaos qué guapo sois! ¡Y hasta yo me gusto a mí mismo! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Ese gatito es feísimo! ¡El por encima me ha ganado! ¡Ay, con el galleto picado! ¡Algo va mal! ¡Pero no botéis a ese gatito! ¡Si tiene cara de almendra! ¡Fijaos en su cara! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! ¡Pero fijaos en mis músculos! ¡Qué músculos tengo! ¡Ningún gatito puede conmigo! ¡Soy el más guapo! ¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy! Pero mira ese gato, si tiene cara de sartén ¡Qué feo eres, gatito! ¡Operate, gato! ¡Qué feo eres! Y para encima te he ganado Soy el gatito más guapo de todo el universo ¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy! ¡Yepa! ¡Lo sabía! ¡Soy el gatito más guapo de todo el universo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Mister Universo, gatito No olvides dejarme un like y suscribirte al canal de este lindo gatito